Desde el exilio en Costa Rica, aquí estamos demandando la liberación de los periodistas de 100% Noticias Miguel Mora y Lucía Pineda Ubao, que ya cumplieron más de 100 días de cárcel arbitraria, mientras se le sigue un juicio político que es una aberración en el continente americano, porque se está criminalizando el ejercicio del periodismo. Este viernes los principales periódicos del continente publicaron un editorial de la sociedad interamericana de prensa titulado Agonía de la Democracia en Nicaragua, demandando a la dictadura de Ortega la liberación de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda. El editorial resalta que en octubre del año pasado, Miguel Mora, director del clausurado Canal 100% Noticias, recibió el gran premio a la libertad de prensa durante la Asamblea General de la CIP celebrada en Argentina, a nombre del periodismo independiente de Nicaragua, y que Lucía Pineda es la única mujer periodista encarcelada en el hemisferio occidental. Sin embargo, al excarcelar a 50 reos políticos este viernes, que fueron trasladados al régimen de arresto domiciliar, Ortega sigue sometiendo a los periodistas detenidos a un régimen de tortura y aislamiento. Y esto es un acto de venganza política contra los periodistas detenidos y contra la libertad de prensa, pero al mismo tiempo representa la mayor derrota política y moral que ha sufrido la dictadura. Porque a pesar de que han permanecido varios meses en la cárcel, bajo torturas, Ortega no ha podido doblegar las convicciones democráticas de los presos políticos, incluidos los periodistas. No ha podido quebrar a un solo preso político, y ahora está obligado a liberarlos a todos, anulando los juicios para que los reos de conciencia recuperen plenamente su libertad y salgan a las calles a seguir liderando la protesta cívica, que es lo único que puede abrir las puertas a un acuerdo nacional para adelantar las elecciones presidenciales. ¡Gracias!